¿Qué es el Instituto Nacional de Rehabilitación? ¿Qué es el Instituto Nacional de Rehabilitación? No solamente en términos de mortalidad, porque eso es algo que creo que nos había costado mucho el no entender que es una enfermedad muy compleja y extraordinariamente frecuente. Y que no, en verdad, no, probablemente la contribución como una enfermedad severa. Hoy estamos luchando en varios países para que sea reconocida. Pero lo que sí es real, ustedes pueden ver aquí en este cuadrito verde, son todos los cualis que la gente pierde en toda su vida al tener esa enfermedad. Esta, la de la izquierda, son los pacientes del género masculino y los de la derecha son las personas de género femenino. Entonces, vean ustedes como, si bien es cierto, no mata como un infarto agudo, algún cardio, o algún, lo vemos ahora en el COVID, o algunas enfermedades neoplásicas, ¿no? Que están por acá. Pero vean ustedes la cantidad de discapacidad que produce. Y bueno, la vez pasada les presenté alguna, alguna gráfica, algunas tablas donde va escalando los lugares. Y estoy convencido que en unos años estará dentro de las enfermedades que tenga el top 10 a nivel, a nivel, a nivel del mundo. Hace unos días platicamos sobre los diferentes biomarcadores que tiene esta, no biomarcadores, diferentes vías patoménicas que tiene la enfermedad. Hablamos de factores biomecánicos, factores de inflamación, la senesencia del colonocito, la genética. Y bueno, el día de hoy, pues vamos a hablar de lo que es el tratamiento actual de esta enfermedad, o cómo deberíamos, en esta base, de abordar a cada paciente. Lo primero que quiero decirles es que, no sé, en cada una de sus instituciones, pero por lo menos en nuestro instituto, el tratamiento sí, en realidad, es un tratamiento de colaboración entre lo que es el tratamiento médico, que eso le corresponde, pues, digamos, en muchos de los casos al departamento de reumatología, ¿no? Como es un hospital, ustedes saben que netamente de músculo esquelético, bueno, también los médicos de rehabilitadores a veces tratan de una forma adecuada, muy adecuada a los pacientes con, ¿no? Y obviamente están los médicos hospitalistas, que el tratamiento quirúrgico, pues, es una parte fundamental en nuestra institución. Y bueno, pues, obviamente tratan todas las variedades que ustedes se puedan imaginar de OAPA. Desde la parte de columna, desde la parte de hombro, desde la parte de codo, de la parte de mano, de la parte de cadera, de la parte de la rodilla, de la parte de pito, pito. Entonces, en realidad, bueno, para nosotros no es, digamos, no hay un solo servicio, es un hospital de OAPA y con ellos, pues, tenemos diferentes, digamos, diferentes colaboraciones. Pero hay otros miembros del equipo de salud que en la actualidad juegan un papel muy importante, ¿no? Como los técnicos en rehabilitación, como los nutriólogos, los psicólogos, obviamente los técnicos en radiología, o por supuesto que los radiólogos. O sea, todos ellos como era un equipo y todos pudiesen dar un tratamiento, digamos, adecuado o colaborar con un poco en el tratamiento de cada uno de los pacientes. Sí, así es. En realidad, yo creo que aquel médico que crea que el tratamiento de la OAPA es netamente dar, y no tener, como la verdad es que estar haciendo medicina, pues, un poquito, no del siglo XX. ¿Cuál sería el tratamiento ideal de la OAPA? Pero el tratamiento ideal sería una, que tuviéramos algún medicamento o cualquier vía, o que tuviéramos en realidad alguna técnica donde yo pudiera hacer que la disminución de, que se disminuyera completamente la pedia de cartílago, que se parara donde yo viera al paciente, o el sueño sería regenerar el volumen de cáncer. Cualquiera de esas dos, seguramente, habría una discapacidad, una mejora, una mejora, pues, que los pacientes tengan un área cáncer. Lo que ocurre en el día de hoy, pues, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo logramos, no podemos. Esto no es real en el año 2020, pues, es una pena que de repente veamos anuncios en muchas partes donde ponen, digamos, cosas que al final veremos que yo he llamado la gran charlatanería de esta, de este punto. Hoy, en realidad, yo les diría, hay muchas formas de abordar el tratamiento de una crónica con la ojo. Hoy, ustedes saben que los famosos crónicos han tomado una gran, una gran importancia en el mundo del, o no sé, en el mundo de la reumatología, que es la que más, creo que, todos estudiamos, ¿no? Y estos son importantes porque, en realidad, hoy nos centramos en el paciente. Era muy común que uno decían, no, pues, que ya le di el tratamiento y es lo que hay, el paciente debe estar súper bien. Y, en realidad, es que hoy sabemos que lo más importante es lo que el paciente, la medida de ese enlace que los pacientes nos hacen. Estos son algunas de las, digamos, que se han mencionado en diferentes artículos en esta enfermedad. Lo que es el dolor, ¿no? Disminuir el dolor. Por supuesto que disminuir la inflamación en aquellos pacientes que tengan inflamación. Obviamente, estos dos, esas dos medidas de ese enlace harán que nuestra función articular mejore, igual que la satisfacción de nuestro paciente. Por supuesto que la calidad de vida. Y, obviamente, la sobrevida. Y esto estamos pensando en que hoy, si no pensamos en que el cartílago, el hueso y el músculo son una unidad funcional, pues, en realidad, estaremos no tratando a nuestro paciente. Entonces, todos estos problems son algo que siempre tenemos que pensar. Cuando uno está viendo a un paciente que tenga una O.A. en alguna de las articulaciones que ustedes saben. Hoy, en realidad, como van a ver, hay un número importante de medicamentos que han sido, algunos probados, unos útiles, otros inútiles, otros que ya ni siquiera están en el mercado. Pero son medicamentos que, en algún momento, trataron de mejorar algunos de estos, por ejemplo, los analgésicos, los antiinflamatorios y los esteroideos. Obviamente, todo el grupo de los famosos, de los famosos esmodoas, ¿no? Como es la glucosamina con vitina, que siempre han estado en el ojo del huracán. Obviamente, están los fármacos que tienen diferentes mecanismos de acción, como es la rinoxetina, el renalato de estroncio, que este ya está fuera del mercado. Esto ya quedó simplemente como un medicamento que potencialmente puede tener una actividad. Obviamente, hay estudios con las aditinas, con vitamina B. Obviamente, por ahí preguntarás un poco en relación a los parmes, ¿no? Y sí hay estudios con estas moléculas, que veremos algunos de ellos. Podemos hablar de cualquiera de ellos de una forma muy extensa, pero en aras de tiempo seremos mucho más breves. Obviamente, están los tratamientos particulares, ustedes conocen. Y están todos los tratamientos que están en investigación. Obviamente, estos medicamentos, como es el, los inhibidores de factor de crecimiento del nervio, actualmente hay tres que han sido probados, estos tres. Yo les puedo decir que, por lo menos los dos primeros, el talismab está prácticamente, yo diría que en un par de años debe estar en el mercado. El facinumab todavía está en fase 3, ¿no? Y el, 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 el laboratorio que lo produce, como que prefirió ya no seguir con más investigadores. Y hay uno, un nuevo inhibidor que es el inhibidor de los WITS, que es el LORENCIVINI, que antes se llamaba el ECM04690. Ahora ya tiene un nombre y probablemente este sea uno de los farmacos más convencedores que tenemos en fase, ya pasó fase 1, fase 2, y actualmente está en fase 3. Los señores de Adams, que es, apenas van a estar en fase 1, y obviamente medicamentos que yo no los uso, como es el plasma y con plaquetas que se ha abusado de él. En el instituto tenemos dos estudios y ninguno de los dios resultó ser mejor que el placebo, por lo tanto, en realidad no lo usamos en el instituto. La domicina, que era algo que yo pensaba que era muy proveedor, realmente no, 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 no hay más investigación, pareciera que fracasó, se quedó, ahora sí que se quedó en el instituto. Entonces, como ustedes ven, dependiendo del PRO, es lo que ustedes van a poder usar. Esto habla de lo que a las pasadas les dije, que hoy en realidad estamos pensando en que hay subtipos de OA, y que ya no es el mismo saco que por muchos años lo encontrábamos, por lo tanto, hoy va a depender mucho del objetivo del tratamiento que nos quiera llegar para poder utilizar de alguna manera los medicamentos, pero también recuerden que tenemos cirugía de rescate, el pacífico ya tiene en una OA muy avanzada, probablemente están los reemplazos articulares, están las alunoscopías, y en el instituto hacemos trasplante de cartílago para lesión contral. Entonces, sí dependiendo de lo que ustedes tengan en su paciente, porque no tienen un, con un grado 2, y que además tiene una lesión de menisco, bueno, ese paciente, por supuesto, además, que tiene una salvaje, vamos a llamarlo de lesión de menisco, pues ese es un extraordinario candidato para que le reparen el menisco, seguramente que le hagan algunas debilaciones, algunas conexiones internas al cartílago, que le hagan algunas perforaciones, en fin, dependiendo de lo que tenga, y ese paciente, pues en realidad no va a generar cartílago, por supuesto, pero sí seguramente va a tener satisfacción, aunque no cambiamos la historia natural de la enfermedad. Bueno, como les dije, hoy, si no vemos al tratamiento del agua, como todos los factores que hemos mencionado, si no cambiamos la parte, digamos, laboral, si no refortalecemos los músculos, si no bajamos de peso, si no tenemos un buen hueso, pensando en la unidad funcional que les hablé, de hueso, músculo y cartílago, haciendo un comercial, eso es lo que también está enfocado en mucho amor. Obviamente, todo lo que son los tendones, si no tratamos de cuidar, pues recuerden que hay una artropatía, que le llamamos artropatía del manco de los ocultadores, cuando hay un desgarro masivo, prácticamente esta migra, esta cabeza, cabeza al migra, que en realidad termina sintiendo al paciente una artropatía total de hombro, y que en realidad, déjenme decirles que es el migra, porque no hay gente experta, ¿no? Solamente algunas palabras, siempre trato de llevar a su paciente a una insulina corporal normal, entre mejor esté su peso, mucho mejor va a tener el paciente. Muchas ventajas que no las podemos mencionar, pero con mucho gusto podemos dar este tema, lo podemos dar, de hecho, el Dr. Rosara tiene algunas cosas de pericción, en relación al músculo y a la grasa magra en algunas enfermedades, algunos de una tesis, en un artículo, hemos mostrado cómo distribuye la masa muscular, por mi impedancia, la gente no va a recibir el plazo, entonces, y además todos son, tienen cierta velocidad. Rehabilitación, sin lugar a dudas, hay muchas cosas que hay que aprender a los agregadores, y una buena rehabilitación siempre va a ayudar, sea en el pre, digamos, antes de llegar a una cirugía, pre-cirugía y post-cirugía, es algo que en realidad nuestros médicos y nuestros técnicos en el circuito lo hacen de una forma normal muy adecuada. Siempre que ustedes tengan un paciente con una, lo que yo les diría es clasifiquen, o sea, traten de investigar, por ejemplo, a mí cuando me dicen, es que tiene un dolor de hombro, la verdad es que prácticamente no tolero que me digan eso, que tiene un dolor de rodilla, dime qué le duele de la vida, le duele el tendón lateral, le duele el tendón medial, le duele la lina intracular, le duele la jofa, le duele el tendón supranoculiano, le duele el tendón supranoculiano, le duele a algunos de los aductores, le duele la fascia lateral que tenemos ahí, que se hace en la rodilla, o sea, cuando uno va a decir, a cualquier reumatólogo, que, digamos, que empiecen, aunque empecemos a entender estas situaciones electrónicas, en realidad decir, le duele el hombro, la verdad es algo adecuado. ¿En qué le duele el hombro? ¿Qué tendón? ¿Qué músculo? ¿Qué están pensando? ¿Y qué tan agudo? ¿Qué tan duro? Esto es muy importante, porque dependiendo de eso, ustedes van a empezar a imaginar cuál es el tratamiento, cuál es la patología que tiene. Obviamente, dependiendo de estos dolores de agroptólico, pues también tienen que saber si es un dolor neuropático, si es un dolor no receptivo, si es un dolor mixto. Recuerden que el dolor mixto es algo que en realidad no toda la gente lo acepta, ya estoy hablando de los albólogos. El mejor ejemplo de un dolor mixto es el dolor de, para nosotros, un cáncer, para nosotros el paciente que tiene una espondiloartrosis, lumbar y que tiene un gran anón de la fecha. Si el paciente tiene una artrosis facetaria, además de tener una artrosis facetaria, tiene un problema a nivel del conducto y seguramente a nivel de médula, y eso hace que el paciente tenga tanto un dolor neuropático como un dolor no receptivo. Esto es importante porque dependiendo del tipo de dolor y la cronicidad, ustedes van a poder elegir mejor entre anticamatorios, opioides débiles, opioides, digamos, fuertes. Obviamente, si hay que hacer cuestiones de relajantes musculares, en fin. Entonces, sí es muy importante cuando ustedes tengan un paciente, sepan exactamente. Este es el doctor Peines, el doctor que nos enseñó la parte de los aines. No vamos a repasar ahí, hoy es un tema que a todos los reumatólogos nos debe de seguir apasionando. Pero desde hace muchos años, yo les diría que ustedes, si no es el último, son de los últimos artículos que, bueno, en la prehistoria, cuando yo era estudiante, pues estábamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Cuando había un nuevo anticamatorio, normalmente se comparaba con uno ya que era usado, y ese fue el nitrofenaco, el acrofeno o el ibuprofeno, que normalmente era lo que se comparaba. Y decíamos, pues mira, tanto en este caso el meloxicam y el nitrofenaco son muy buenos, quitan el dolor, el paciente lo evaluó muy bien. No, pues ese es buenísimo. Este es el tratamiento actual. Y en realidad eso era lo único que nosotros teníamos para notar. Obviamente con acetamol se decía que, por ejemplo, el meloxicam era un medicamento que era muy útil y además tenía una tendencia a tener una disminución en los efectos adversos que tienen los antinflamatorios. Poco tiempo después, ¿no?, aparecieron los famosos coxos con todas las cosas buenas y malas. Obviamente demostraban claramente, vean aquí, el electroreconcibio era comparado con el acrofeno y cómo disminuía prácticamente el dolor y obviamente la funcionalidad, etcétera. Pero también después de esos años, al inicio de los pacientes, donde sale el electroreconcibio del mercado porque causa problemas, problemas como se llama, cardiovasculares, pues entonces volvimos a recuperar las famosas dos caras que tienen los sanos. Por un lado, los factores de riesgo que nos hacían pensar que ese paciente tenía una potencial sangrado del tubo digestivo, quizás son algunas enfermedades muy viejas, como regalaban los gastrointestinales de los ojos. Y entonces había gente que decía, no, pues es que yo nunca he visto sangrar pacientes. No, bueno, llega un servicio de urgencias de alguna institución y verás cómo llegan los pacientes sangrando y cómo tienen que hacer las hiposcopias de urgencias. Y lo que pasa es que muchos de estos pacientes tenían algunos de estos factores de riesgo que nosotros, pues sí, lo habíamos aceptado muy bien en la consulta externa y, bueno, pues el paciente sangrado. Esto se dio que, por ejemplo, los COX-2 nos empezaron a enseñar que afortunadamente tenían una menor prevalencia, una menor incidencia de problemas hospitales finales cuando se comparaba un preponderante de 20 dividido a un COX-1 y un preponderante de 20 dividido a un COX-2. Y esto fue demostrado tanto por el hidroxil como el hidroxil, que son de los medicamentos que tenemos al colegio. Pero recuerden que el usar antiinflamatorios siempre nos tienen que obligar a usar en el riñón, en el corazón, en los vasos, en el estómago, en el hígado y obviamente en las reacciones que pueden llegar a ser muy severas como es la necrolisa, cuando uno ve una y es por un antiinflamatorio, es por una, no sé, una locurinol, la verdad es que uno la pasa muy mal porque en realidad son reacciones muy severas. En relación al tramadol, tengo que decirles que el tramadol es un estudio que he visto algunos años en Estados Unidos y vean cómo claramente los dos únicos tratamientos tratamientos que usan los reumatólogos en Estados Unidos es el tramadol, después les sigue la codeína, que después del recetario diría que la codeína casi casi es el paracetamol de ellos, y la otra es la buprenocina. En realidad aquí, nosotros los reumatólogos podemos usar el tramadol y la buprenocina transdérmica o su igual, porque todos los demás necesitamos un recetario especial. Entonces, sí creo que tenemos que saber cómo usar estos fármacos, cómo convertirlos, así como nos tenemos prácticamente de forma automática, sabemos que cuántas veces la pernisona, la metripernisolona, la pernisona, la dexametasona, la parametasona, son, digamos, qué tan potentes son entre la hidropatasona, la hidropatasona, pues igual, tendríamos que acomodar y decir, bueno, qué tanta potencia tiene la buprenocina, qué tanta potencia tiene la oxytorona, comparado con la coquina del tramadol, que siempre los algodón dicen, tú cuando empiezas a dar fármacos, compáralo con coquina y te va a ser mucho más fácil. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es el rol del tramadol en el paciente con dolor y con dolores de suerte del agua? La verdad es que el año pasado hicimos una revisión, porque nos propone discutir este tema en el encuentro de residentes, y claramente vimos cómo el tramadol no tiene estudios a largo plazo, entonces lo que se recomienda es dar tramadol a dosis, a dosis, digamos, de algunos días, algunas semanas, y una vez que pase el dolor, hay que suspenderlo, y si vuelve a tener un rebrote, bueno, tendrá que volver a dar este medicamento. Pero no hay estudios jamás de, yo les diría, ni siquiera a 12 semanas, estos estudios son muy poquitos que pasen las 12 semanas. Entonces, realmente importante que ustedes usen estos medicamentos, pero con muchísimo, muchísimo cuidado a largo plazo. Recuerden, bueno, aquí hay algunos estudios de codeína, de oxicodona, que siempre tienen ustedes que ir, cada que den un medicamento, tienen que pensar que su paciente pudiera tener algunos de sus problemas, náusea, mareo, estreñimiento, etcétera, etcétera. Y entonces tienen que ser muy cuidadosos, de verdad, tienen que ser muy cuidadosos para, para darlo. Porque una vez que el paciente llegue a tener un efecto adverso de estos medicamentos, prácticamente es imposible que lo vuelva a tomar. Recuerda perfectamente el nombre y no lo va a aceptar. Entonces, hay que aprender a titular, hay que aprender a rotar, para poder uno sentirse, digamos, cómodo y obviamente que el paciente evite estos problemas, estos problemas de efectos adverso. Entonces, diría, estas son de las grandes guías que hay actualmente. ¿No? De las que han aceptado, los antiinflamatorios han aceptado, algunos como primera línea, otros como segunda línea. En realidad, en estos medicamentos, igual que el intramarol, está aceptado por ACR, que los otros no, bueno, ARCI, en la guía que hicimos el año pasado, también está aceptado en el uso de... Hay un nuevo medicamento, yo les diría, no tarda en salir, es un inhibidor del factor de crecimiento, es el TANISUMAP, y ya son los estudios que hicieron. TANISUMAP, comparado con placebo, es extraordinariamente útil, es muy bueno, es por vía subcutánea, en realidad es que se da dos veces ACR, o sea, cada 15 días, y con eso el paciente tiene un extraordinario efecto analgésico. Vean ustedes claramente cómo hay una gran brecha entre lo que es el placebo y lo que son las diferentes dosis. Esta, Nancy Lane, de Stanford, es la que publica este estudio, ya tiene 10 años. El grave problema de este... Bueno, obviamente ha habido más... El grave problema de estos medicamentos es que no hay duda de la potencia de la comportamiento que tienen. El problema es que inhiben tanto la parte del dolor que cuando el paciente empieza a usar su articulación y lo que terminan es una progresión muy rápida de la osteoartritis y obviamente terminan en necroiza vascular, tienen que ser operados de una forma más temprana. Se hicieron su análisis, yo creo que eso es un tanto cuanto a la pandemia, donde dicen que no podemos combinar en este caso el Tanozumab con antiinflamatorios porque es cuando vieron que los pacientes, haciendo su análisis, que los pacientes tenían mayor riesgo de una progresión de la O.A. o una licuosa vascular. Este es otro medicamento, este creo que también va con buen camino, es el Fasinumab, tampoco está, este está en fase 2, 3, pero vean claramente, es en el mismo mecanismo de acción, así como ustedes. Vean ustedes cuando se deja de usar el medicamento, vean claramente cómo empieza otra vez a recuperarse el dolor. Es muy claro, muy claro cómo después de que dejan de usar estos medicamentos, el dolor empieza a ocultar. Y lo que les decía, el grave problema de estos medicamentos es que tienen una progresión rápida de O.A. y obviamente lo que es una necrosis o lo que es la insuficiencia subcontral, pues tienen necrosis vascular y por lo tanto el paciente tiene que encontrar ese trauma muy rápido. Pero creo que van a tener un papel muy importante en algún grupo de pacientes, probablemente con ciclos muy cortos, probablemente mientras llegue el paciente a tener una propacidad total de cadera o de rodilla o de hombro o de lo que ustedes quieran, creo que estos medicamentos sí van a llegar al mercado. El que más adelantado es el talismal, de hecho estamos trabajando un paper para el peso de enfermedad y algunos tratamientos con todo un grupo de gente de varias partes del mundo y eso va encaminado a que pronto va a salir el país con este medicamento. Por otro lado, este medicamento fue muy interesante, pero ¿qué creen? Desgraciadamente lo contaron a la semana 49, había una fase de extensión de 92 más 12, o sea eran 104 semanas más 26, eran casi 140 semanas que iba a durar, pero cuando vieron que tenían desgraciadamente esto, vean cómo esta es una curva de sobrevida donde se ve claramente cómo hay una progresión muy rápida y daño de las articulaciones, pues suspendieron el estudio, no porque no quita el dolor, yo diría exactamente al revés, porque lo quita tanto que la gente vuelve a usar. Hoy estos estudios nos recordaron que el dolor finalmente es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo humano hacia una agresión que estábamos sufriendo en algún sistema, en algún órgano, en algún tejido. Mi impresión es que estos van a llegar, el tamizumab, yo creo que es el primero que va a salir, ya tengo alguna, digamos, hay algunos ruidos que indican que esto en poco tiempo va a pasar. Es como esta, solamente para decirles que esto causó un gran revuelo hace casi 20 años. Cuando salió el primer estudio longitudinal, obviamente con pura radiografía y con algunos índices que se siguen usando, y le veía claramente cómo el usar glucosamina, comparado con placebo, pues es muy importante lo que es el índice de Lequesne. El índice de Lequesne es una, yo lo uso, lo usamos en el reuma, por una razón, porque tiene casi lo mismo que goma, pero tiene una mejor cosa, que es gratis. El doctor Lequesne, un francés, yo conozco a uno de sus discípulos, un amigo mío, y amablemente nos lo envió, nos escorearlo, y en el síndice de Lequesne, yo lo uso, bueno, el reuma lo usamos. Entonces, vean cómo ustedes claramente distribuyen, en forma muy importante, lo que es el índice, el dolor, la funcionalidad, etcétera, etcétera, comparado con el placebo. Y además, después nos dicen, en ese estudio, que los pacientes que toman en este medicamento, tienen un mayor mantenimiento del volumen de cartílago, y que además no tenían los frutos tan grandes. Bueno, eso fue el revuelo por muchos años. En realidad, yo creo que, bueno, qué bueno que salió la glucosamina, porque sacó la OA, del oscurantismo este que la tenía, pero en realidad, hoy sabemos que no es tan real. Obviamente, cuando sale el otro, un nivel de termosina o no, vean cómo los pacientes que habían tomado la diacelerina tuvieron 4.5 del grupo que la tomó que se iba a reemplazo contra prácticamente 4 veces más, más de 20% de los pacientes que solamente tomaban placebo en estudios a 3 años. Entonces, eso causó revuelo. Después fuimos entendiendo, no teníamos estas herramientas. Yo les puedo decir que hoy, si ustedes no me demuestran como un medicamento cartílago, que un medicamento en realidad sirve para detener la progresión, para disminuir la progresión o aún más para regenerar, prácticamente ustedes no pueden con radiografía decir que estos pacientes tienen un medicamento que es útil para la rotina de cartílago. Hoy se puede hacer estas, digamos, estas composiciones con una granancia, se mete un software especial y ese software nos da estas imágenes o se puede usar el cartigrán que es mucho más, digamos, es más fácil usarlo o tenerlo, seguramente muchas instituciones lo tienen, nosotros también tenemos el 1.5 y un nuevo juguete de hace un año más o menos que son de de siete, de tres, de tres teslas. Entonces, la verdad es que con cualquiera de los dos resonadores lo podemos hacer. Bueno, déjenme decirles que hay un medicamento que, digamos, ha habido pocos estudios pero los que ha habido ha demostrado esto. Este es un estudio ya de hace algunos años que la gente que tomaba con dequil sulfato en relación a placebo si tenía una disminución de la progresión prácticamente del 50% que la gente que había tomado placebo y después el edema óseo que se puede medir con la sumación magnética pues obviamente tendrían a tener lesiones mucho más pequeñas comparadas con la gente que solamente tomó placebo. Fíjense que esto mismo se vio o ha sido visto en dos actitudes. Uno del mismo grupo del grupo de 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 Montreal allá con los Pelletier que son gente muy conocida en el mundo de la OA y ellos demuestran en un estudio a dos años de seguimiento donde comparan con dequil sulfato y se decoxir como en algunas partes del cartílago la gente que tomó que tomó 1200 digamos de sulfato de condutina tendía tendía a no desgastar o no disminuir el volumen del cartílago tan rápido y obviamente cuando comparan estas gráficas de intrusiones automáticas pues pareciera que el el darlo obviamente este este medicamento que utilizaron allá es el mismo que tenemos en México es un medicamento español que lo hace no recuerdo el nombre de la empresa el laboratorio pero es el mismo que el control que tenemos aquí en México y no es comercial pero es el mismo medicamento que utilizaron allá en Montreal y ellos también hacen un análisis de uno de los estudios más interesantes que es el de la OAI que es un aporte muy grande de casi 5 mil pacientes en Estados Unidos que los han seguido por ya casi 10 años y ellos hacen el análisis a 6 años y vean claramente como en la parte lateral obviamente eso es evaluado por la zona magnética prácticamente pareciera que el usar glucosamina o colmectina el sulfato de colmectina pareciera que tiene una tendencia hacia disminuir la progresión algo que este artículo es el único que yo conozco y a mí me dio la oportunidad por ejemplo de si yo decido usar alguno de estos medicamentos hay que usar los que son de marca es decir los que realmente están registrados en la COFEPRIS como en medicamentos porque dicen que el doctor Russell o canariense agarró en aquel entonces 15 marcas de glucosamina hay cuenta que se fue al COSCO a la farmacia del Aoro a la farmacia San Pablo al GNC a la señora que los vende afuera del INR en fin agarró 17 marcas de estos suplementos y lo que encontró fue que ninguna de ustedes el porcentaje de estos medicamentos o bueno de estas sustancias ninguna tenía lo que decía tener la etiqueta entonces esto habla de que todos los restos pues sí suplementos o como quieran llevar sustancias yo digo no activas no las usen si van a usar alguno de estos medicamentos que en realidad sea que esté registrado como medicamento porque esos tienen mucho mayor soporte que los que compramos en cualquier casa quiero hablarles un poquito de ácido y algo único no voy a hablar de la medicación este es el único bueno hay solamente dos estudios longitudinales este es el más largo ya tiene algunos años que salió es el estudio Amelia y fíjense que ellos lo que hacen estos autores son dan la primera dosis a los seis meses la segunda a los otros seis meses la tercera y a los doce meses dan digamos la tercera obviamente todo el placebo y todavía lo siguen doce meses más lo interesante es que vean cómo conforme fue pasando los meses de tratamiento no importa que tuviera o no tuviera síntomas más corzosamente era un esquema muy digamos muy usado en 0, 6, 12, 24 todavía no seguían doce meses entonces ahí vean entonces claramente cómo utilizando lo que se llamaba los es una quimetría que tiene los arci que se llama los contidores bueno pues ellos ven claramente cómo el paciente no tiene los síntomas van mejorando en comparación a la gente que tiene placebo que sí disminuye pero no en una forma tan importante como lo hace la gente que es inyectada con este con este farmacólico desgraciadamente este estudio no tiene resonancia tiene radiografía yo hablé con la gente que lo hizo ellos dicen que son estables pero yo no he visto el reporte por tanto pues si no lo veo no lo creo pero sí desde el punto de vista sintomático sí y este es el único estudio hecho a dos años ya ustedes a dos años de seguimiento ellos hacen 0, 6 y 12 12 meses y luego siguen un año más y ellos si hacen resonancia en la parte tibial cuentan que el cartílago probablemente tiene una tendencia en la entonces yo les diría que de todos estos medicamentos ustedes tienen los únicos dos que tienen medición de volumen de cartílago es el 4 de con estos tres estudios han sido consistentes ninguno solamente uno es prospectivo con un volumen un retrospectivo digamos es un seguimiento pero no no es una intervención sino simplemente es un acorde que se armó y que se ha seguido a lo largo a lo largo de un tiempo recuerden que los esteroides pueden tener un papel en las articulaciones que están inflamadas aquí se ve claramente como cuando ustedes usan esteroides pues vean claramente como a las tres semanas es una es un pico máximo después vuelven a recaer los pacientes de tener dolor el placebo prácticamente con mayor digamos mayor efecto y cuando ustedes utilizan esteroides y o ácido albón pues es una una revisión en ustedes como las primeras semanas ustedes están a favor de los esteroides pero a partir de la semana 8 hasta la semana 26 prácticamente está a favor del ácido albón entonces lo que yo o lo que tratamos en el instituto es aquella rodilla que está en grado 2 que tiene cierta inflamación dejamos que desinflamarla con un esteroide y ya después le podemos dar el ácido hialurónico los viernes nos infiltramos prácticamente a nuestros pacientes entonces todos los viernes bueno ahorita están suspendidos ahí están esperando los ácidos hialurónicos a los pacientes entonces son los días que infiltramos pero obviamente se tiene que tener una rodilla sin gran cantidad de líquido de líquido este es un estudio donde es que esta cosa este a ver la vez pasada me preguntó creo que David si había algo sobre conformes entonces lo que les puedo decir si, si hay este es el primer estudio que se hizo hace algunos años en 2013 donde daban metrotexate a dosis de 7.5 miligramos y le escalaban hasta 15 miligramos y vean ustedes como a las 20 a las 24 semanas de seguimiento que son los resultados veían claramente que el usar metrotexate disminuía sobre todo el dolor no usaron resonancia solamente por sintomático con las evaluaciones que ustedes ven aquí y prácticamente todas o la mayoría favorecieron el metrotexate entonces los autores dicen que bueno que probablemente al inminuir la inflamación que puedan tener estos pacientes pudieran disminuir el dolor pero es un estudio piloto no es controlado etcétera etcétera por lo tanto ellos invitan a hacer un estudio un estudio prospectivo y bueno el año pasado salió este estudio que si es un estudio comparado con placebo en estudio y vean nuevamente como si hay una tendencia a tener una mayor una mayor calidad de vida menor dolor obviamente la calidad de vida la puede evaluarlo con un SF12 que es una una versión corta del SF36 y obviamente el dolor disminuyó más en la gente que como está pero obviamente vean este es una tabla donde prácticamente con WOMAD no todas las 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 sobreescadas de WOMAD se favorecen al neutralizado el problema que yo le diría a este estudio es que todos los pacientes los pacientes además de metrotexate tomaban glucosamina por lo tanto pues la pregunta sería ¿qué fue? fue en realidad el metrotexate fue la la glucosamina la verdad es que no lo sabemos pero ese estudio tiene muy poco fue de fortaleza alguien preguntaba por biológicos yo les diría aquí están los biológicos los biológicos afortunadamente no han servido es el anaquinra no no sirvió no hubo mayor ruido se hicieron un par de estudios y ninguno de los biológicos los dos salieron idénticos no sirven para nada también se ha usado a Dalimumab vean este estudio fue publicado hace un par de años y bueno pues en realidad ellos usaban especialmente para la OA erosiva y que creen afortunadamente no sirvió o yo no digo desafortunadamente porque pues eso había podido ser algo una supuestamente una alternativa pero en realidad vemos que los mecanismos patogénicos de AR y de OA aunque comparten algunas digamos algunas moléculas no necesariamente tienen por qué tener la misma respuesta con los mecanismos entonces a la pregunta que se hizo el día martes es no los biológicos no sirven por lo menos los TNF y los interleucina que hoy tenemos o que se han probado no hay otro hay un estudio de una interleucina uno que se está probando ahorita no tengo los datos no sé no se han publicado los datos pero los dos que la Nakimra hay el Adalimoab y hay con el Tarmestep ninguno ha servido así que seguramente habrá otro otros mecanismos patogénicos en la UA que sean más importantes y no necesariamente yo les diría que hay un nuevo medicamento este medicamento es un medicamento muy interesante es un de la vía de los Wings recuerden que los Wings o estas moléculas en realidad tienen una persona muy importante en todo lo que es el musculoesquelético de hecho en la embriogénesis en la vía de los Wings es una vía súper importante hay unos modelos experimentales muy interesantes que el inhibir estas vías de los Wings y beta-cateninas hacen anormalidades musculoesqueléticas en el ratón y digamos en una primera fase ayudan a la 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 a que estos condocitos se diferencien y empiezan a formar a formar hueso entonces esta transición del condocito está regulado por la vía de los Wings por lo menos en los modelos experimentales y déjenme decirles que se sabe que el Wings se une con esta proteína o con este grupo de proteína los Fritzlet y estos estimulan a este a un a un par de factores estos hacen que se se desunan todas estas moléculas que están en el ciclo solo aumentan la vía de la beta-catenina la beta-catenina entra al núcleo y esta beta-catenina se une con el factor de la célula T y el factor que se une y mejora la situación lipoide y estos en realidad al parecer estimulan algunas de las moléculas que luego les presentaré en un medicamento que es un convenedor y eso es lo que pareciera ser que al inhibir los Wings disminuyen todas estas moléculas por lo tanto primero se vio que había menos inflamación y ahora están en estudios fase 3 para ver si también hay una cuestión de mejoría estructural obviamente hay estudios súper interesantes en la vía de los Wings lo que sí se sabe es que hoy los Wings pueden estar comprometidos o parte de las vías patogénicas que tienen es en la remodelación ósea en la estilosis de hueso en la cirugitis en el daño de la cárcula muscular en la degradación del tartílago en la hipertrofia del condrocito que eso sí se sabía en los modelos de biogénesis pero no sabíamos que la vía de los Wings también podía hacer que en el tartílago en las capas basales dieran una hipertrofia de condrocito y por lo tanto parece que cuando hay este condrocito pues entra en una fase de autofagia o de apoptosis de contrapoptosis y por lo tanto ya no es útil y finalmente también se ha visto que pudiera dar algún problema en la degeneración del Wings bueno digamos es que hoy hay un medicamento que inhibe la vía de los Wings este es el estudio bueno hay varios estudios de modelos experimentales súper interesantes pero este es el primer estudio que prácticamente acaba de salir no está todavía en la revista pero sí está en ya en línea estas en realidad estas diapositivas las tomé en el año pasado en el Congreso Mundial de Oa la verdad es que se ve mejor que por lo menos está en línea porque todavía está en esos que tiene como como leyendas ¿no? que hasta que no se publica pues ya está limpio el artículo pero estas las tomé ¿no? hay medidas hundidas de cómo pudieron ver que el paciente disminuye claramente el dolor con placebo en esta a esta dosis ¿no? la dosis de 0.7 a la dosis de 0.23 pareciera que es superior tanto en función como en dolor en pacientes que tienen un dolor muy localizado a la rodilla en relación al dolor y a la fusión entonces este medicamento es súper prometedor déjenme decirles que ahora sabemos que este elorexin disminuye y a la larga de los PIS probablemente su mecanismo de acción está a través de estas dos moléculas ¿no? y por un lado estas al parecer disminuyen toda la parte inflamatoria que discutimos la vez pasada por lo tanto disminuyen los síntomas y por otro lado al parecer estipula a los complocitos al parecer remueve algunas de las células madres que tenemos dentro de la articulación perdón y por lo tanto nos da un poco de aumento en el número de complocitos está todavía por verse ¿no? pero ese es el mecanismo de acción que está proponiendo este grupo de investigadores pues sí que están ahorita en fase en fase de en fase 3 hay estos cuatro estudios que están ocurriendo y como les dije hoy no puede nadie hablar de que es un 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 medicamento una substancia que también mejora la estructura de la articulación si no tenemos resonancia magnética entonces sí estamos está usando en el strike ¿no? MRI están evaluándose con resonancia magnética de los pacientes déjenme decirles que lo más maravilloso es que es un medicamento intraarticular este se pone en estos pacientes obviamente lo siguieron a varias semanas pero es intraarticular el tratamiento lo cual es igual con una inyección cada no sé al final cuál vaya a ser la mejor la mejor prioridad pero aquí por ejemplo en el fase 2 solamente inyectaron una sola inyección en el fase 3 no lo sé pero a mí se me hace que si este medicamento de la realidad hace lo que al parecer hizo en el fase 2 seguramente va a ser un estudio que si le pegan diciendo que en resonancia magnética si tiene algún cambio de estructura pues a lo mejor todos vamos a convertir en un oálogo lo cual sería para ellos bueno no más decir estos los menciono porque están en el mercado no son medicamentos como les digo son sustancias sustancias en oá y la verdad es que todo lo que se deje seguramente ustedes saben más de lo que usa la gente que yo pero lo utilizan para renovar o regenerar cicatrices para que no se hagan tantas cicatrices para que se pongan más guapas las personas que se lo se le inyectan en otras partes del cuerpo etcétera etcétera la verdad es que lo utilizan para mil cosas la realidad es que yo no sé si sirvan y está la cúrcuma que la cúrcuma tiene dejen que tienen algunos estudios súper interesantes este es uno este lo lo publicó este doctor Mogasheri Mogasheri actualmente es el presidente de la UARSI que es un buen amigo y él publica algunas él dice que es muy probable que regule muchas de esas vías la realidad es que no sé si sea real y la verdad es que el único que lo entiende bien a esta de justicia es el doctor Fernando Moreno en su libro así sacaba unas láminas que solamente él entendía y lo dijo de esa gente que es uno de los simunólogos y la realidad es que el otro que dijo y que propone las vías que la cúrcuma pudiese digamos mejorar desde el punto de vista de investigación es el doctor Henry Henry es un belga también conocido y la verdad es que los dos proponen si ustedes ven aquí está el doctor Mogasheri y él los dos proponen que desde los dos no son médicos son investigadores los dos han propuesto que esta sustancia con digamos algunas características de la liberación pudieran tener alguna utilidad aunque no hay estudios en realidad que lo pueda demostrar los estudios que tienen son estudios muy malos no son nada buenos la verdad son ni vale la pena leerlos porque la verdad es que no tienen un buen diseño los colágenos bioactivos también hay desde el punto de vista de investigación si tienen algún sustento esta es una definitiva que me regaló el doctor el doctor Roser él trabaja allí en Alemania y él fue el que ha propuesto muchos estos 22 en realidad desde el punto de vista de modelos animales se ven bien pero igual no tienen ningún sustento clínico sólido como para poderlos usar en realidad no los uso no creo que tengan muchos los recuerdo que la 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 las la parte quirúrgica es muy importante en el instituto prácticamente todos los días nos operamos todos los días valoramos gente que tiene estas digamos estas enfermedades que nos piden valoración los otorpedistas y es algo en el instituto muy convencional yo creo que cualquiera de los grandes centros hoy se opera gente desde los 20 25 años gente obviamente con enfermedades como la R o la IJ y acá está llegando gente de 85 o 90 años ya la edad ya no es una cuestión de no operar esta gente genera tejido en los recuerdo que se hace trasplante de cartílago es solamente para lesiones contrales aún no está aceptado en ninguna guía la parte de la parte de de células desequimatosas o células madre no en realidad no está demostrado que sirvan para pacientes con O.A el trasplante cartílago sí pero solamente son para lesiones contrales y esos pacientes son normalmente pacientes con lesiones deportivas yo sí creo que ahora lo que es la medicina personalizada en O.A va a quedar bien yo estoy cada vez más convencido que ese saco tan grande que les enseñé la vez pasada ahora lo vamos a tener que dividir y esa división nos va a hacer que tengan diferentes tratamientos que tengan diferentes pros cada uno de ellos que tengan medicamentos que pudieran ser útiles en estos pacientes aquí esta es una propuesta esto no está publicado en un lado esto lo hice para la presentación que pidieron este en otra parte y bueno son algunos de los digamos de los potenciales tratamientos que hoy pudieran ayudarnos cuando hablamos de medicina personalizada en la O.A como les digo no está publicado y aceptado pero creo que vale la pena que vayamos cambiando nosotros lo que son los fenotipos en la O.A y recordar finalmente que nuestro tratamiento es un tratamiento integral donde está el reumatólogo el médico de rehabilitación los ortopedistas y hay muchas digamos entre ellos y los médicos de primer contacto que son los que ven pacientes muy tempranos que sería lo ideal para nosotros bueno pues ellos son los que en realidad digamos nos deberían de referir o para hacer una valoración y darles en esa medicina personalizada tratamientos diferentes obviamente en charlatanería se presta para muchos lo que ustedes quieran ustedes conocen bien todos los medicamentos que han sido ahora analizados por el grupo de Monterrey el grupo de San Luis Potosí el grupo de Chihuahua y el estudio de todo el charlatanerismo que hay y bueno ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran y todo se ha probado en la obra incluso la triceter aquí en la Ciudad de México que verdaderamente es un dolor de que seguramente en otras partes en otras ciudades también en los mismos los productos milagros no existen por más que digan que bajan y que suben y lo que sea parches y demás cuidado no existe todavía ningún tratamiento para la OAS este fue este año no hubo congreso de OAS una desgracia para mí pero este es Alimo Bacheri él es el que compone lo de la cúrcuma él está en Reino Unido esta es la doctora Sendel ella está en Estados Unidos es la que tiene mucho de lo que es la genética es el procedimiento intelecto sudoriano esta es Virginia Krauss ella es la que propone el macrófago muchas investigaciones uno de los trabajos más importantes que les presenté es el de ella y de su grupo y bueno lo mejor es haber tomado unas buenas cervecitas con mis superbrothers el doctor Jorge Esquivel y el doctor Alejandro Díaz por la casa muy bien y bueno con esto es una algo que estamos promoviendo del oarci es prácticamente una pandemia y perdón por la palabra que sé que nos pone de puntas los cabellos pero en realidad son muchos millones la gente que lo que lo padece obviamente da mucha discapacidad y todavía no se cura y como dicen las prótesis reemplazan pero no restauran la función de la articulación así que pues debemos de estar muy atentos a seguir investigando ojalá cada vez haya más grupos en México que se interesan por esta patología pues muchas gracias a todos